El camino aquí es bastante amplio, luego el camino se angosta y en este punto pueden cruzar la cordillera. Si algo me sucediera, hablele a la niña de su padre. Quédese conmigo. ¿Por qué estamos peleando? Por la libertad. No peleamos por cualquier libertad. Estamos intentando algo grande, sargento. ¡Arriba! ¡Soldados, a sus cabanos! ¡Ataque! ¡Arriba! 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 de la independencia argentina, sacándose primero en cuatro capítulos sobre las batallas de San Martín. Esto crece y en el 2008 hacemos una, hacemos una de las acá del canal, que es el combate de San Lorenzo, que en realidad termina siendo una mezcla de ficción y documental. La verdad que tuvo muy buenas repercusiones en el 45 minutos, en el que el Inca se había participado, había participado económicamente, de una manera bastante tímida también. Y eso dio la posibilidad de que el Inca se interesase bastante más y quisiera participar en el proyecto próximo que iba a ser el combate, la batalla de Chacabuco, y ahí se suma también el Canal 7, y bueno, crece, digamos, hasta transformarse en una película. En realidad en un principio no iba a ser una película. Eso tuvo la ventaja, la enorme ventaja de permitirme cinco años de investigación, bien interrumpido. Investigación para el lado del documental, que es una investigación por ahí un poco más minuciosa, justamente porque lo único que en lo que podés, digamos que los elementos que podés tomar en un documental son elementos reales, digamos, son documentos. Entonces poder acceder a todos esos documentos, etcétera, para poder armar una serie de documentales me permitió tener un conocimiento muchísimo más específico, muchísimo más profundo, no solamente sobre la figura de San Martín, sino sobre toda la época también. Que me permitió también poder reconstruir bastante fielmente, en base a documentos, la estética de ese momento. Que era una estética que no conocemos, digamos, la verdad que está totalmente, no diría olvidada, sino que no había material, hay muy poco material visual de ese momento, y generalmente todo lo que hay posterior a eso es una reinterpretación un poco romántica, si es a través de las pinturas, o un poco marcial, si es a través de la reconstrucción de algunos regimientos históricos como el de Granadero, que no tenían que ver con la realidad de ese momento. Así que bueno, eso permitió realmente estudiar mucho, profundizar mucho, y llegar, digamos, a esta película. O sea que el recorrido es largo. De hecho la película tuvo 14 guiones, más o menos, totalmente diferentes unos de otros, y luego sus propias versiones, ¿no?, de esos 14 guiones. Pero es un poco lo que sucede, calculo, con las películas históricas, que tienen un recorrido muy largo, muy grande, y van deviniendo lo que viene. La idea de encarar a la figura de San Martín, encarar su gesta, es porque es el personaje, digamos, es nuestro héroe, por antonomasia, que es nuestro héroe, es el padre de la patria, ¿no?, nace, crece y vive conociendo a San Martín. Conociendo o creyendo que lo conoce, por lo menos está permanentemente, entonces poder bucear justamente en esa figura, creo que es la figura, sabemos, en realidad que es la figura más interesante de toda la guerra revolucionaria, nos permitía hablar de muchas más cosas. Primero por una cuestión de curiosidad, ¿no?, uno le da curiosidad como eran estos tipos, le da mucha curiosidad como era San Martín, y también le da mucha curiosidad como estaba formado ese ejército que uno escucha, ¿no?, uno escucha con el ejército de los Andes, cruza de los Andes, y tiene un imaginario sobre eso, y bucear sobre ese imaginario era, creo que era el motor principal y lo que hacía que fuese interesante. Acotar también la película al cruce de los Andes y ponerle el nombre de revolución también era uno de los objetivos que buscábamos, que era poder devolverle a San Martín la figura de héroe revolucionario y poder también contar que San Martín no es que cruzó solo, no solamente no cruzó en camilla, sino que no es que no cruzó solo, sino que había un montón de gente que estaba dispuesta a cruzar, y a veces tal vez la figura de San Martín tiene más que ver con el hombre que puede canalizar voluntades, que esta cosa también un poco romántica de la historiografía clásica del hombre que decide hacer algo y lo hace, ¿no?, muchísimo más complejo y, bueno, esta película permitía eso, ¿no?, no era solamente San Martín, era toda esa gente que había alrededor también de San Martín que hicieron que fuera posible semejante gesto. La idea fue plantear al cruce de los Andes como un hecho revolucionario, como parte de una revolución que se venía gestando, que se iba dando, que nadie sabía cuándo iba a terminar, y que esa revolución no era que estaban todos contentos, ¿no?, que sucediese. De hecho tenemos al personaje del narrador, digamos, de Manuel de Corbanán, que es hijo de un godo, hijo de una suerte de lo que podría ser hoy un terrateniente, digamos, de ese momento, que, bueno, obviamente no está de acuerdo porque dice claramente en un momento, primero me saca a los nuevos, luego me quita pedazos de mi terre y ahora se lleva a mi hijo, y eso era así, y se hacía a la fuerza, no se hacía, más o menos. Por eso también la idea de la película es plantear a la revolución como una idea, es un ideal, en que no todos van a estar de acuerdo y no todos están contentos, pero bueno, es evidente que era necesario para ese momento y para que cambiaran el estado de las cosas. Y el estado de las cosas cambian así, cambian con grandes gestos, cambian con grandes voluntades, cambian con muchísimo sacrificio, cambian con una idea que generalmente es una idea rectora, en este caso es la idea de la libertad, obviamente una idea rectora, que no es lo mismo para todos, que eso también la película intenta debatir, no es lo mismo la libertad que puede plantearse para Manuel de Corbanán, que es un muchacho erudito para el momento, que es la que puede tener un negro liberto del Regimiento VIII. que son libertades diferentes pero que tienen un común, que es justamente eso, ser libres, ¿ahora para qué? Y me parece interesante justamente lo que utilicé en la película, que es parte de un bando de San Martín, que dice, seamos libres los demás no importa nada, dice muchas cosas, eso no es una frase hueca, es una frase casi desesperada, como, seamos libres que los demás no importa nada, es rarísimo, ¿no? O sea, lo que venga después me importa, lo importante es esto, creo que eso es un poco el espíritu de esa época. La revolución iba a tardar muchísimo más tiempo en definirse, probablemente hubiese pasado lo que pasó después en México, que en México tardan mucho más tiempo, podría haber pasado lo que pasó también en Cuba, que también tardan mucho más tiempo. Una revolución sofocada es una revolución que va a tardar mucho en volver a aparecer, y es una revolución que la verdad fue bastante rápida para el cambio de orden de cosas que tuvo, fue tan enorme y tan grande el continente en el que sucedió, en el territorio, digamos, en el que sucedió, que la verdad que es bastante notorio que sean solamente 20 años más o menos la revolución. y eso es la gesta justamente del cruce de los Andes de San Martín, es una gesta increíble a nivel estratégico, político estratégico. San Martín tiene la idea, y eso lo escribe muchísimo, de, si se toma Chile, se toma la ciudadela de la América, porque es muy difícil alcanzar Chile. O sea, una vez que se tome Chile, llegamos al Perú, sin Chile no llegamos al Perú, y el Perú era el único importado, ¿no? Y bueno, eso ya lo contaremos en la segunda parte. ¡Gracias!